Una barrera en el mundo que este amor profundo lo rompa por ti Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina Amor es un ángel sin duda que obsesiona el hombre Amor es un ángel sin duda que estoy obsesionada contigo Y el mundo es testigo, siempre te bendecí Por más que se oponga el destino, serás para ti y ahí para mí